¿Qué es el corto en Uzbeco? Bueno, el corto como el título es en uzbeco, se pronuncia Viryuf Poyasaf o Par de Zapatos, que sería la traducción literal del nombre. Bueno, el corto va sobre dos hermanos, se llaman Ismol y Hassam, y ellos viven en la región de Catalanga, en la ciudad de Cascadaria, en Uzbekistán, y ellos trabajan haciendo zapatos. La idea de este corto realmente nace para grabarlo aquí en México, es un corto que yo escribí alrededor de hace unos tres, cuatro años, y era sobre grabarlo en las regiones rurales de aquí del país, y hablar sobre también de cómo es la vida, a veces cómo la vida rural, o los trabajos que llevan, a veces se lucha tanto por un sueño, que es imposible por las condiciones que se lleva de la vida. En este caso tenemos estos dos protagonistas, que son también personas de la tercera edad, y los vemos como constantemente están trabajando, luchando contra las adversidades del clima, del lugar, y pues cómo ellos luchan por el sueño de tener una burrita, que esto les podría facilitar la vida, ahora sí que dentro de esta región de Uzbekistán. Pues se sufre mucho en la cuestión de, primero la barrera del idioma, ¿no? O sea, sí teníamos una chica traductora, íbamos en el viaje Walter Davis y yo, y esta chica era la única persona que hablaba inglés, y todo el crew, o sea, todo el crew en general era uzbeco, y solamente hablaban uzbeco y ruso, ¿no? Que es la primera barrera que nos enfrentamos, porque igual, pues hay siempre esta traducción, pero en el camino de la traducción se pierde información o se cambia, entonces ese fue un primer problema, ¿no? Que bueno, después se hace algo divertido, porque junto con el crew y todo como iba avanzando el rodaje por los días, ya logramos crear un lenguaje con señas y palabras, o sea, pues la nomenclatura de los planos es universal en inglés, entonces ya le decíamos un plano al fotógrafo y luego, luego nos entendía, ¿no? O hasta al director de arte le decíamos, el storyboard fue esencial para enseñarle qué plano iba, y nos entendía, ¿no? O sea, para empezar a evitar como ese tipo de barreras, ¿no? La de la comunicación. El grabar allá también, pues es muy parecido a lo bonito del corto, es que fuimos a hacer un corto mexicano, de guerrilla, porque fue también con carencias, con... O sea, el equipo técnico llevábamos lo esencial, pero también, pues carencias siempre hay, ¿no? Y fue de resolver en el lugar, ¿no? Por ejemplo, las personas que salen en el corto totalmente son no actores, son gente que reside en la región. De hecho, lo más curioso es que los protagonistas, sí son los que viven en la casa, y es como algo bien bonito porque, o sea, sí es la historia de la familia, ¿no? Este... Y, por ejemplo, también ellos, pues es lo mismo, ¿no? De explicarles ahí cómo va a ser el plan, o qué es lo que necesitamos hacer. La parte de la actuación es bien bonita porque el personaje de Hassam, que es el hermano mayor, es bien bonito porque lo veía en cuadro, o sea, lo veía, estaba la cámara grabando, y a la hora de actuar, hacía cosas que no le había pedido yo, pero que eran totalmente lo que se buscaba, ¿no? O sea, algo que compartimos tanto México y Uzbekistán es el poder hacer cine con nada, ¿no? Y no me refiero de que no teníamos nada, sino de poder hacer algo que viene desde el corazón y, pues, hablar de estas historias, ¿no? Que somos nosotros realmente los que queremos donde sucede el cine. Iniciábamos nuestros primeros cortos, ya lo habíamos platicado con la última fiesta, tratando de distribuir aquí a México y no había suerte, ¿no? La primera vuelta de los que nosotros conocemos como los cinco más importantes, que eran Morelia, Guadalajara, Guanajuato, Chorzi y Monterrey, pues la primera vuelta no hubo suerte y entonces en la segunda vuelta, ya que había sido aceptada como internacionalmente, pues estuvimos en tres de esos cinco, ¿no? Y aquí tratamos de utilizar como la misma estrategia, de estar mandando como hacia Europa, que ese es como un poco nuestro foco, obviamente siempre se nos recibe bien como en Estados Unidos, en Asia también. Y aquí ahora, bueno, con la selección del Shorts México logró entrar en la competencia mexicana de ficción, pero pues yo pienso que se tiene que ser como bien cuidadoso, ¿no? A la hora de hacer como inscripciones, porque pues son gastos que se realizan, que no se devuelven, ¿no? Se ha seleccionado o no, pues ese dinero no es redituable. Y pues eso, o sea, desde la producción que se fueron Juan y Walter y el Cruz Beco, pues estaban un poco limitados también en equipo y acá vamos metiéndole a la distribución de poco, ¿no? Como va saliendo, tratando de cuidar que sean festivales que sí, donde sí podamos quedar o si hay oportunidad.